Solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche Que dura un poco más Quiero un chote a tus besos Pa' poder recordar Las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar